Muchas gracias compañero de control principal de hable como habla televisión digital a esta hora del día conversamos con el responsable de las comunicaciones de la dirección nacional de medicina forense escrita al ministerio público el proceso de entrega de los cuerpos a los familiares de los privados de libertad como va a esta hora del día licenciada y salvará Bueno recordemos que el día sábado ingresaron al departamento de patología forense los cuerpos de dos privados de libertad el de marco tulio amador que ingresó a las 2 de la mañana ya se le practicó la autopsia médico legal de igual forma la de magdaleno mesa funes que ingresó el sábado a las 6 y 15 el levantamiento cadavérico fue realizado en el centro penitenciario de santa bárbara ya pues los médicos forenses realizaron la autopsia médico legal que determinarán cuál fue la causa y manera de muerte solo se está al pendiente de hacer los trámites correspondientes para la entrega Ahora ya están autopsiados los dos cuerpos ya llegaron algunos familiares de ambos Bueno en el caso de los familiares de magdaleno mesa aún no se han acercado a las oficinas forenses pero si los familiares de marco tulio ávila ya se encuentran pues acá haciendo los trámites correspondientes Recordemos que para hacer esas entregas es algo bien minucioso ya que a ellos se les hace varios métodos científicos de identificación en el caso de él el de datiloscopía y odontograma entonces se están haciendo pues los cruces de información correspondiente El caso de marco tulio amador es verdad que vino del sector de morosolí esa está plenamente identificado ya los familiares han llegado aquí a medicina forense Bueno en estos momentos se realizan las cruces de información verdad recordemos que muchos de ellos siempre ingresan como supuesto y siempre que ingresan al centro de ciencias forenses pues se les realizan varios métodos científicos de identificación como ser el de datiloscopía odontograma o ADN En este caso pues se está coordinando con la personal de datiloscopía y los odontólogos forenses la plena identificación En el caso de magdaleno mesa funes que él posee una doble identidad como se hace en este caso Bueno de igual forma se hacen varios métodos científicos de identificación en el caso de él solo se está a la espera de los resultados de los exámenes laboratoriales Recordemos que el centro de ciencias forenses tiene dos áreas como ser los laboratorios criminalísticos y los forenses donde se mandaron exámenes laboratoriales y se está a la espera de los resultados Y que los parientes pues se acerquen a las oficinas forenses para ya hacer los trámites correspondientes del cruce de información que siempre se hace Bien, muchas gracias, licenciada Isa Alvarado con el informe a esta hora del día Asimismo hace unos instantes ha ingresado el cuerpo de Eber Abimael Gómez Mesa El personal de medicina forense ha hecho el levantamiento cadavérico desde la morgue del hospital Escuela Esta persona ingresó en las últimas horas producto de un accidente de tránsito Le dieron la atención correspondiente en el centro médico principal del país Pero desafortunadamente en las primeras horas de este día se ha reportado la muerte de Eber Abimael Gómez Mesa Y ya medicina forense ha hecho su ingreso a la morgue del Ministerio Público A la espera de sus familiares para la autoxia correspondiente Una vez autoxiado y se haga el cruce de información, llenen todos los documentos correspondientes Le harán entrega del cuerpo de Eber Abimael Gómez Mesa Ese es el cuerpo más reciente que ha ingresado a la morgue del Ministerio Público Y están a la espera, al menos los familiares de Mercotulio Amador Esta persona privada de libertad que murió violentamente en el centro penal de La Tolva Aquí en Moroselía, El Paraíso, el pasado viernes en horas de la tarde En horas de la noche y en horas de la madrugada del sábado Ingresó su cuerpo aquí a la morgue del Ministerio Público Y el caso de Magdaleno Mesa Funes, que ingresó desde Ilama Santa Bárbara Aún permanecen aquí en la morgue del Ministerio Público Compañeros, nuestro informe con este reporte Retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisa Digital Gracias por ver el video